La Cámara de la Cámara Ya llegó la Petacona Y no quiere bailar sola Todos quieren ya bailarla Y no quieren ya soltarla La Petacona es una chica muy linda Que está muy sabrosona Que mueve la cintura con tamaño escaderona La petacona La petacona, bien que le gusta el baile Se mueve como un ángel y baila con cualquiera Que se atreve a invitarla La petacona Por la mañana sintoniza su radio Pues se quiere enterar cuando el grupo Panamá Estará tocando La petacona Y por la tarde se la pasa estudiando Pues se quiere superar y no quiere trabajar Debajo de un escritorio Ya llegó la petacona Y no quiere bailar sola Todos quieren ya bailarla Y no quieren ya soltarla Ya llegó la petacona Y no quiere bailar sola Todos quieren ya bailarla Y no quieren ya soltarla No señor La petacona La petacona es una chica muy linda Que está muy sabrosona Que mueve la cintura con tamaño escaderona La petacona La petacona La petacona Bien que le gusta el baile Se mueve como un ángel Y baila con cualquiera Que se atreve a invitarla La petacona Por la mañana sintoniza su radio Pues se quiere enterar cuando el grupo Panamá Estará tocando La petacona La petacona Y por la tarde se la pasa estudiando La petacona La petacona Real grata País Volga Y País Y F Te La pet Whenever Yes Pero que suave se mueve esa morena, en sus pasitos tienen ese calor Lleva muy bien el ritmo de sus caderas, ahorita mismo con ella bailo yo Lleva muy bien el ritmo de sus caderas, ahorita mismo con ella bailo yo Esta pantera cumbi ampera, pero que suave se mueve esa morena Esta pantera cumbi ampera, pero que rico se mueve sus caderas Esta pantera cumbi ampera, pero que suave se mueve esa morena Esta pantera cumbi ampera, pero que rico se mueve sus caderas Para Pepe Olivares y familia, de Laredo, Texas Con ese talle y su linda minifalda, que sorprendido en verdad que me gustó Con ese talle y su linda minifalda, que sorprendido en verdad que me gustó Todo el mundo va a parar a mirarla, cuando ella baila la rumba y el cumbrón Todo el mundo va a parar a mirarla, cuando ella baila la rumba y el cumbrón Es la pantera cumbi ampera, pero que suave se mueve esa morena Es la pantera cumbi ampera, pero que rico se mueve sus caderas Es la pantera cumbi ampera, pero que suave se mueve esa morena Es la pantera cumbi ampera, pero que rico se mueve sus caderas Es la pantera cumbi ampera, pero que suave se mueve esa morena Es la pantera cumbi ampera, pero que rico se mueve sus caderas Es la pantera cumbi ampera, pero que suave se mueve esa morena Es la pantera cumbi ampera, pero que rico se mueve sus caderas Es la pantera cumbi ampera, pero que suave se mueve esa morena Es la pantera cumbi ampera, pero que rico se mueve sus caderas Es la pantera cumbi ampera, pero que suave se mueve esa morena Que de donde amigo vengo, de una casita que tengo más abajo del trigal De una casita chiquita, para una mujer bonita que me quiera acompañar Tiene al frente unas palmeras, donde cantan las cigarras y se hace polvito el sol Un portal allá en el frente, en el jardín una fuente, y en la fuente un caracol Piedra la tiene cubierta, y un pasmina y en la huerta que la barda ya cubrió En el portal una hamaca, en el corral una vaca y adentro mi perro Bajo un ramo que la tupe, la virgen de Guadalupe está en la sala al entrar Ella me pida si duermo, me vela si estoy enfermo, y me ayuda a cosechar Más adentro está la cama, olorosa, rata, mal y fiesta como usted Tengo también un canario, un espejo y un armario que en la feria me merece Pues con todo y que es bonita, es muy chula mi casita, siento al verla no sé qué Te he metido en la cabeza, que hay ahí mucha tristeza, creo que porque falta usted Más adentro está en la cabeza, creo que falta usted Más adentro está en la cabeza, creo que falta usted Más adentro está en la cabeza, creo que falta usted Más adentro está en la cabeza, creo que falta usted Más adentro está en la cabeza, creo que falta usted Más adentro está en la cabeza, creo que falta usted ¿Qué pasó? Yo soy Francisco Javier, azote de las mujeres, me ha gustado parrandear y repolverme Me ha gustado parrandear y repolverme placeres Me ha gustado parrandear y repolverme placeres Pero que sea un monumento que aguante la desvelada Pero que sea un monumento que aguante la desvelada Más adentro está en la cabeza, creo que falta usted Más adentro está en la cabeza, creo que falta usted Más adentro está en la cabeza, creo que falta usted Más adentro está en la cabeza, creo que falta usted Y Luisa salió Luisito, y Leandra salió Leandrito No crean que me la recargo, se los digo desde ahorita Tengo suerte y soy carita, y eso nadie me lo quita Tienes suerte y es carita, y eso nadie se lo quita Música Se enojó la mamá de mi novia, porque le puse diez años de plazo Se enojó la mamá de mi novia, porque le puse diez años de plazo Entonces yo le dije no me caso, si no me pone diez años de plazo Entonces yo le dije no me caso, si no me pone diez años de plazo Yo solterito me quiero quedar Necesito diez años para enamorar Yo solterito me quiero quedar Yo solterito me quiero quedar Necesito diez años para enamorar Yo necesito diez años para enamorar Yo solterito me quiero quedar Y mi novia me dijo a mi suena, con ese bobito mamá si me casó Y mi novia me dijo a mi suena, con ese bobito mamá si me casó Porque a mi novia me dijo a mi suena, con ese bobito mamá si me casó Porque a mi novia me gustan los hombres, con ese bobito mamá si me casó Porque a mi novia me gustan los hombres, con ese bobito mamá si me casó Y mi novia me gustan los hombres, con ese bobito mamá si me casó Yo solterito me quiero quedar Necesito diez años para enamorar Yo solterito me quiero quedar Yo solterito me quiero quedar Necesito diez años para enamorar Necesito diez años para enamorar Yo solterito me quiero quedar Música Ya llegó la petacona, si señor, y no quiere bailar sola, no señor, todos quieren ya bailarla, si señor, y no quieren ya soltarla, no señor, ya llegó la petacona, si señor, y no quieren bailar sola, no señor, todos quieren ya bailarla, si señor, y no quieren ya soltarla, no señor, La Petacona es una chica muy linda, que está muy sabrosona Y que mueve la cintura con tamaño escaderona La Petacona La Petacona, bien que le gusta el baile, se mueve como un ángel Y baila con cualquiera que se atreve a invitarla La Petacona Por la mañana, sintoniza su radio, pues se quiere enterar Cuando el grupo Panamá estará tocando La Petacona Y por la tarde, se la pasa estudiando, que se quiere superar Y no quiere trabajar debajo de un escritorio Ya llegó a Petacona Y no quiere bailar sola Todo quiere ya bailarla Y no quiere ya soltarla Ya llegó a Petacona Y no quiere bailar sola Todo quiere ya bailarla Y no quiere ya soltarla No señor La Petacona La Petacona Por la mañana sintoniza su radio pues se quiere enterar Donde el grupo Panamá estará tocando La Petacona Y por la tarde se la pasa estudiando pues se quiere superar Y no quiere trabajar debajo de un escritorio Ya llegó a Petacona Y no quiere bailar sola Todos quieren ya bailarla Y no quieren ya soltarla Que llegó a Petacona Y no quiere bailar sola Todos quieren ya bailarla Y no quieren ya soltarla No señor Hola mi amor Hola mi amor Como moriste conmigo Siente Que te ha ido muy mal Pasa Hoy la casa está sola Ella Ha salido a pasear Sin ti Esa es mi linda esposa Allá Mis niñas adoradas Aquí Te he vuelto a ser feliz Sin ti He logrado vivir Y ahora Y ahora Ven vamos afuera No, no llores Por tuya la flor No olvides Tengo tres amores Por nada Por nada Hacerme dejar Es que aquí estoy feliz No lo puedo creer Olvidame No te puedo evitar Fue el fin noche Llorando con ausencia Llorando de amor Es que aquí estoy feliz No lo puedo creer Olvidame No te puedo evitar Busca un cariño Que sea sincero Busca otro amor Si He vuelto a ser feliz, sin ti he logrado vivir. Y ahora, vamos afuera, no llores, puesto y el error, no olvides, tengo tres amores. Por nada, no sé de dejar, es que estoy feliz, no lo puedo creer, olvídame, no te puedo olvidar. Fueron mis noches, llorando con ausencia, llorando tu amor, es que estoy feliz, no lo puedo creer, olvídame, no te puedo olvidar. Busca otro amor. 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 Cuando yo venía viajando, viajaba con mi morena Cuando yo venía viajando, viajaba con mi morena Al llegar a la cartera, ahí me voy ayudando Al llegar a la cartera, ahí me voy ayudando Ay, lo que me duele, lo que me duele, lo que me duele, maldame Dios Cero treinta y nueve, cero treinta y nueve, cero treinta y nueve, se vayelo ¡Sí, señor! Cosita se fue llorando, a mí esta cosa me duele Cosita se fue llorando, a mí esta cosa me duele De la llevo el maldito taxi, aquel cero treinta y nueve De la llevo el maldito taxi, aquel cero treinta y nueve Ay, lo que me duele, lo que me duele, lo que me duele, valdame Dios Cero treinta y nueve, cero treinta y nueve, cero treinta y nueve, se vayelo Ay, lo que me duele, lo que me duele, lo que me duele, valdame Dios Cero treinta y nueve, cero treinta y nueve, cero treinta y nueve, se vayelo Cero treinta y nueve, 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 cero treinta y Bien amigos, por ahí es 0, es 0.39 en esta noche Vamos a seguir seleccionando más temas Por ahí para que siga el ambiente Vamos a seguir seleccionando más temas Por ahí para que siga el ambiente Vamos a seguir seleccionando más temas Por ahí para que siga el ambiente Vamos a seguir seleccionando más temas 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 Vamos a seguir seleccionando más Vamos a seguir seleccionando más temas Vamos a seguir seleccionando más 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 Mi voz Y también se equivoca Y esta es la guitarra de Fernandito Arroyo Y también se equivoca Destrózala 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Los Santos 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 de los Últimos Días Los Últimos Días Los Santos de 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 los Últimos Días ¡Gracias! 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 ¡Panamá! 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 ¡Holó de águila! ¡Holó de águila! ¡Hoi-hi-hi-hi! ¡Panamá! ¡Panamá! O sea rubia O sea ben Chron O sea mele Todo sea O sea vaca O sea fea Goló de águila Todo sea Saludos para alto, de Beyerre, Fosca, Tamaulipa Saludos para alto, de Beyerre, Fosca, Tamaulipa Saludos para alto, de Beyerre, Fosca, Tamaulipa Saludos para alto, de Beyerre Saludos para alto, de Beyerre, Fosca, Tamaulipa Saludos para alto, de Beyerre, Fosca, Tamaulipa La roquera, aquí se lo andé, todo lo andé, con esa petróleo la arena. La roquera, aquí se lo andé, todo lo andé, todo lo andé, todo lo andé. Cuidado con las pieras. La piedra que tengo en casa, tiene la cara de león, comiendo no hay quien le gane, come más que un pelotón. El pismes es la primera, habla más que un locutor, tiene patas de elefante y la panza de acordeón. Cuidado, cuidado con quien se van a casar. Porque si se dejan, la piedra los va a dañar. Cuidado, cuidado con quien se van a casar. Porque si se dejan, la piedra los va a dañar. La piedra que tengo en casa, tiene la cara de león, comiendo no hay quien le gane. Comiendo no hay quien le gane, come más que un pelotón. La piedra que tengo en casa, habla más que un locutor. Tiene patas de elefante y la panza de acordeón. Cuidado, cuidado con quien se van a casar. Porque si se dejan, la piedra los va a dañar. Cuidado, cuidado con quien se van a casar. Porque si se dejan, la piedra los va a dañar. Cuidado, cuidado con quien se van a casar. Porque si se dejan, la piedra los va a dañar. Cuidado, cuidado con quien se van a casar. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.